Ya, esta es una corvina. O sea, así la recibes tú cuando estás en el terminal. Sí, así la compramos. Así la compramos. Llega a la casa, la ponemos en una tabla y raspamos. Sacamos todos estos restos de carne y luego entra el proceso para convertir en el cuero. Mira, te voy a enseñar el producto final. Usted me saca la piel de un perico y termina en una cartera Gucci. ¿Qué es esto? El paiche. El paiche. Mira, paiche. Mira, para que... Mire, mire el grosor, mire el grosor. Esto entra en proceso para que salga así. ¡Claro! Tierra esa cosa, ni tierra esa costa. Justo acá me voy a entrar y está, Marín. Hay fondos para temas de sostenibilidad que los da el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción. Tengo en ti, toma y desarrolla. Desarrolla la idea. Tomar conciencia de cuidar el planeta es tarea de todos. Pero ¿cuántos empresarios están decididos a llevar al éxito negocios con esta visión? Hoy vamos a conocer a una pareja de esposos comprometidos con realizar y crear moda. Con sus diseños ya están en los restaurantes top del Perú y exportando a Estados Unidos y Europa. Hoy en tus zapatos, emprendedores revolucionarios de los mares y ríos del Perú. Efraín y Kaila de Kaya. ¿En qué consiste el proceso? Meterla a la tara, para que la tara la fortalece la piel, la endurece y se convierta en cuero. Y luego pasa el teñido. El teñido con cúrcuma, con achote, maíz morado. Todo es natural. Luego de esto, luego de esto, esto es una corvina. Mira, te voy a enseñar el producto final. ¿Esto corvina? Corvina. ¿Y esto corvina? Corvina. Mira, el antes y el después. Ah, mire. Cuero de pescado. Por favor, enséñame. Mira lo que hacen con la piel de pescado. Quiero hacer una consulta. Dime. Todas las piezas de pescado, porque el bonito es delgadito. Si se puede. Si hemos hecho con bonito también. Mira el perico. Perico, señora, mire. Ah, mire, ve. Perico. Qué increíble, ¿ah? ¿Qué hace usted con la piel de perico? Cuando viene un cliente y lo filetea. Mayormente lo botan. ¿Lo botan? Mayormente lo botan. ¿Se puede vender, señor? ¿Se puede vender? ¿Qué es esto? El paiche. Mira, paiche. Mira, para que... Mire el grosor, mire el grosor. Esto entra a proceso para que salga así. Claro. Claro, a proceso. A proceso. ¿Pero sabía que se podían hacer cosas de piel de pescado? No, señor, es la primera vez. Mira. Mira, mira lo duro que es. Sí, sí, es la primera vez que... Hasta de piraña ha hecho, señor. ¿Qué otra piel tienes ahí? Miren todo esto. Este es para usted, señora. Señora, para usted. Mire, es parte de Efraín. La empresa se llama Calla. Es cuero de perico. Cuero de perico. Cuero de perico. Cuero de perico, para su monederito. Pero voy a hacer propaganda, señor. Voy a vender para que me guste pieles y podemos trabajar. Ya sé. Por eso le compramos las pieles. Y si yo vengo y le digo, señor, júnteme pues un kilo de piel de perico, ¿a cuánto me la vendería? No sé, es barato porque yo le digo que lo junte y se le llevan todas las piezas. Y tú lo compras por kilos. Por kilos. Cris, tendría que dejar el teléfono. Mayormente que sale esto. Está haciendo negocio. Me encanta, me encanta. Qué gran negocio. ¿Sabían que se podían hacer estas cosas con las pieles de pescado o no? No, ¿no sabías tú? Es incrédula, le voy a enseñar. A mí, no seas incrédula. Esta es trucha. Trucha salmón. Trucha salmón. Señor, dígame. Y el tinte natural, con chinchilla, con cúrcuma, con maíz morado, tinte 100% natural. Ven, ven por acá, Efraín. Tiene que sacarle las escamas. Sí, por supuesto. Todos, todos. Tiene para su teléfono. Pero se la saca, se la saca él. Se la sacamos en el remojo y se sacan las escamas. Pero yo le digo que se saca toda la piel para que tú vas a ser así. Por supuesto, claro. Qué bonito, señora. Muchas gracias. Qué bueno, este... Qué buen emprendedor es usted. Gracias, señorito, gracias. Que vaya muy bien, señor. Y vamos a trabajar, voy a venir. Del Perú para el mundo. Claro. Todas las empresas deben comprar... Imagínase. Claro. Usted me saca la piel de un perico y termina en una cartera Gucci. Hay una piel. Dime. Esta es la piel del bonito. A ver, vamos a ver ahí a Efraín, a ver. Mire, ve que es más delgado. Ah, el bonito... Claro, pues, mire. Este es el esqueleto y esta es la piel. Acógeno. Ya, pero y con esa piel así de delgadita también podemos chambear? Por supuesto, por supuesto. Dale ahí. Hemos hecho. Esta es la chauchilla, que es un bonito más pequeño. Ya. Pero sí. Y además, en una piel no tiene escama. Ah. No tiene escama y queda una piel muy bonita y fuerte. El proceso de otra vida es más rápido, porque no hay escama. Claro, no hay escama. El proceso sería más rápido. Ahí está. ¿Y qué hace usted con eso? La gente se lo lleva para caldo. No, no, con esa piel. ¿Lo botamos? ¿Lo botan? Mire, puede hacer negocio con esa piel ahora. Claro, también. Ya está. Claro. Me encanta. Voy a hacer lobby acá, voy a dejar los teléfonos. Y que el negocio crezca, que el negocio crezca. ¿No? Mira. Jala. ¿Y este? ¡Mulia! A su madre. ¿Qué reza costa ni qué reza costa? Justo acá me voy a tradizar. Justo acá me voy a tradizar Marina. Hace billetera, cartera, zapato. Billetera de Corvina. De Corvina, mira, cachito. De Corvina no crees nada, ¿verdad? De Corvina. Billetera de Corvina es el rezo costa, ¿no? Es de la ciudad marina. Es guapo, eres, Chris. Mira, es... Esos ojos hermosos. Es el... Es el... Es el... Es el... Es el... Es el... Usted sabe, señora. Usted sabe, usted sabe. Gracias, gracias por acompañarnos. Muy amable. Ya saben, no desechen la piel. Hay un proceso y hay uno... Un teléfono. Un aprendimiento que pueden ayudarnos. No lo dejamos. Calla se llama en la empresa. Lo buscan en redes. Calla. Calla. Con Q. Q-A-Y-A. Calla. Muy bien, me voy a tu esposa Keila revisando las pieles. Esas pieles ya están trabajadas. Ya están listas para producción. Para producción o venderlas tal y como esa porque también vendemos las pieles a diseñadores acá en Perú que confeccionan diferentes productos con el cuero de pescado de Calla. Por ejemplo, a mí lo que me impresiona es el tinte que tiene, los colores que consiguen. Bueno, esa es cochinilla. Cochinilla que es muy intenso. Los rojos también. Los amarillos es la cúrcuma. Esa piel que está allá. Ya. Esa es piel de doncella. Y está teñida con cúrcuma. Con cúrcuma. En vez de usarla para un guiso, los teñimos ahora con cúrcuma. Así mismo teñimos, mira, esto es maíz morado. Eso es lo que nos diferencia que tenemos. Todo lo que utiliza Calla es cien por ciento. Cien por ciento natural, natural. Por eso que nosotros pertenecemos al directorio de empresas sostenibles del Ministerio del Ambiente. Porque todos nuestros procesos son totalmente naturales. Y es más, ya certificados en algunos países como Suiza, porque ellos no... Tranquilo. Ellos no permiten productos que tengan productos químicos. O sea, ya estamos exportando a Suiza. Sí, sí, a diferentes países. A Suiza, me contaste también un momento. A Estados Unidos, México, Alemania, Francia. Tranquilo. España. España también. Ahora lo que estamos, estamos atrás de un fondo, de un fondo de una entidad, para mejorar nuestros procesos. Porque las grandes marcas, como Prada, Gucci, nos piden cuero blanco. Y nosotros no llegamos todavía a cuero blanco. Por eso necesitamos maquinaria, necesitamos tener más inversión. O sea, no llegamos a cuero blanco porque se necesita un proceso especial que es más costoso. Más costoso, sí. Ok. Pero no queremos dejar de poner productos naturales. No queremos malo hablar de los productos. Creo que es la fortaleza de Calla. ¿Qué significa Calla? Calla significa el mañana, el futuro, en quechua. ¿Quién la pensó? ¿Quién puso el nombre? Keila. Como siempre, la mujer. Lo que pasa es que nosotros tenemos tres hijos. Y todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en el futuro de ellos, el de nosotros, y siempre ayudando a los demás. Por eso es que nos pareció Calla una palabra exacta como para ponerle una concepción. Antes de hacer Calla, ¿a qué se dedicaban? Teníamos un negocio de carnes al cilindro y caja china. No tiene nada que ver con el pescado. ¿Y ya dejaron ese negocio? No, no, también lo hacemos. También lo hacemos. Así es cuando quedan un pedido. Por favor, acá se frein. Mira, llegó Semana Santa y la gente no consume carne. Le decidimos cambiar del rincón de frein, que era el nombre, al rincón de frein marino. Y comenzamos con los ceviches y charrones. Ah, ¿qué son negociantes? Ahí sacamos, compramos el pescado entero para dar un mejor producto. Y a filetear el perico, sacamos la piel y nos dimos cuenta de la levadura. Esta piel es bastante fuerte. Para eso ya hacíamos productos a mano. No nosotros, yo hacía productos a mano. ¿Pero con piel de pescado? No, con piel de juego común. ¿De vacuno? De vacuno. Y no encontraba un material sostenible acá en el Perú. Entonces comenzamos a investigar con esposa y nos dimos cuenta que ya había cuero de pescado hace muchos años. Pero todos lo hacían con cromo, como el cuero común. Entonces nosotros ahí dijimos, ¿sabes qué? Hay que revolucionar, hay que cambiar esto. Acá se diferenciar. Se diferenciar, hay que hacerlo de manera natural. A ver, jala, jala. Ay, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos diferencia también, porque un producto de cuero común te puede durar un año. Acá tienes tres años. Yo tengo una guilletera que tengo tres años con cuero de corvina. Oye, ¿tu guilletera qué? De corvina. De corvina, guilletera de corvina. ¿Uno huele a pescado? No. Huele a cuero. O sea, como si fuera cuero o... Por supuesto, huele a cuero. Eso es lo que le enseñamos al público. Huele, huele, huele. Nosotros vendemos tanto el material para diferentes diseñadores o personas que quieran hacer algún producto, como también los productos terminados. Tenemos un conservador ahora que estamos acá en Miraflores. Ah, qué bueno. Toda venta se hace por redes sociales, Instagram, vienen acá a la casa. Si quieren algún producto especial, lo fabricamos según el cliente lo desee. ¿Tollito de leche? No, es tollo de leche. ¿Sí? Es tollo de leche. Qué locura. Y tus zapatos también es una cosa increíble. Cuero de paiche. Cuero de paiche. Paiche peruano. En la Amazonas tenemos el paiche. Tenemos la doncella, el parco, la mitana, piraña. Hemos hecho también piraña. ¡No me digas! Esta es una billetera de piraña. La hemos unido. Mira, esta es la forma de la piraña. La hemos unido porque son piles chiquitas. Pero en el lugar que se bote esta piel, ¿no? Que termine la basura. Que termine como un desecho y contaminando. Nosotros le damos valor. Y además la gente que desechaba, de repente los pescadores artesanales que desechaban esto, ahora le dan un valor a su desecho. Por supuesto. Y ganan un milito más. Ahí está parte del tema social. Que estas personas, en lugar de botar esas pieles, o sea, esa basura nos la venden y nosotros le pagamos por ello. Entonces tienen un ingreso adicional que mejora de una u otra manera su calidad de vida, ¿no? Uy, le estamos dando valor a esos desechos. Sí, por supuesto. Es una cadena de valor que nosotros conservamos y mantenemos para tener trabajo a nosotros y tener trabajo también a las personas que vienen de nosotros. Hiciste ceviche, viste la piel y dijiste, acá podemos hacer producto. Por supuesto. Eso fue en el 2015. En el 2015. Y empieza de manera empírica. Así es. Somos autodidactas, investigadores los dos. Ahí comenzó la investigación del cuero de pescado y hoy tenemos un cuero de alta calidad y estamos exportando y no nos hemos quedado solamente en eso. Ahora estamos investigando diferentes materiales sostenibles. Mira, esto es cáscara de naranja. ¿Puedes oler? Una naranja molida. Es cáscara de naranja molida. Esta es la cáscara de la pecana. Ya. La pecana es la cáscara de la bota. Acá estamos en la cáscara de la pecana en la cual estamos haciendo esto. Es un biomaterial, el cual te sirve, por decir, hacer una montura de lentes. Ya. ¿Te imaginas? Con cáscara de naranja. Este es el paiche. El paiche, la escama del paiche. Lo usamos con una resina reciclada y podemos hacer diferentes artículos. Duro, duradero. Esto es un desecho. Que ahora le estás viendo y puedes hacer muchas cosas. Y me comentabas que estás preveyendo también a restaurantes, también haciendo cosas... Sí, por supuesto. Acá tenemos restaurantes, bueno, muy conocidos. Ah, no, sí, no, no puedo. Muy, muy conocidos. Están dentro de los primeros del mundo, ¿no? A los cuales proveemos algunos productos hechos con cuero de paiche, sobre todo. A mí siempre me gusta echar mano de las amistades, ¿no? Abusar de la confianza un poco para compartir información de valor con todos ustedes que de repente tienen una pequeña empresa que están pensando crearla. Tengo acá a Luis Sánchez, que es un experto financiero, asesor de varias compañías. Luis Sánchez, además es triatleta, experto en vino, coaching personal, de todo. Es completo, es completo, mi amigo Luis. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Cris. Le hablemos un poco cuando asesoras, por ejemplo, y es un emprendedor que dice, oye, mira, tengo esta idea, estoy haciendo el negocio. Y tú dices, oye, la idea es buena, pero me estás viendo mal, Lucho. No estoy vendiendo, no estoy vendiendo, estoy perdiendo plata. Voy a abandonar esto. Pero tú ves que hay un potencial. ¿Cómo orientamos a esa persona? Porque tú dices, oye, la idea es buena, pero hay algo que no estás haciendo bien. Y la gente, lo digo por experiencia propia, empecé algo, oye, qué buena la idea. Sí, sí, pero no me resulta, estoy perdiendo plata. Y lo dejé. Mira, una de las cosas que pasa con los emprendedores es que cuando quieren, o cuando empiezan a desarrollar su idea, quieren hacer todo. O sea, quieren ser el contador, quieren ser el financiero, quieren ser el administrador, quieren ser el que venda, quieren ser el que compra, quieren hacer todo. Y entonces se ahoga. Y el producto, o lo que diseñaron como idea, lo dejan de lado. Entonces, yo de lo poco que he visto de Calla, es que ellos están más preocupados en diseñar. Ajá. Sí, pero lo que probablemente necesiten ellos es simplemente elaborar el cuero y convocar a diseñadores a que hagan todas las cosas con su cuero. Porque pareciera que quisieras inventar algo que ya está inventado, ¿no? O sea, el cuero del pescado es algo nuevo. Pero los diseños, hay gente que ya diseña muchas cosas con cuero de vaca, con cuero de lebra, no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces probablemente... Claro, el aporte y la innovación que ellos traen es el trabajar el cuero del pescado. Exactamente. Ese es su gran valor. O sea, cojo el cuero del pescado, que lo voto, y ahora lo hago cuero, y digo, ok, y ahora necesito a alguien... Ese es su valor. Ahora convocas al resto que tienen más experiencia en el diseño para que haga cosas increíbles. ¿Qué? A que le den el otro valor, ¿no? O sea, es... o lo reemplazas o le das un nuevo valor a la gente que quiere... que no quiere comprar, por ejemplo, una cartera de cuero de vaca, ¿no? Porque tiene todo el tema de la vaca, ¿sí? Pero le das el pescado. Entonces tienes ahí una opción con este tipo de diseñadores. Nosotros realmente tenemos no solamente calla, tenemos también lo que es la comida, caja china, sándwiches, y también tenemos lo que es electrónica. Yo vine por un tema de pieles de pescado. Me sale la caja china, me sale el cilindro y yo la electrónica. Es que, mira, tenemos tres hijos, ya dos mayores que trabajan en gastronomía. Ah, y hasta ellos se encargan de la caja china y de la cilindro. La más chica todavía está en el colegio, pero igual, tenemos que diversificarnos para poder crecer. Aparte, Cristian, perdón que te corte, aparte que tú sabes que en el Perú... Perdón que te corte, me encantas. Ah, no, sí, tengo respeto, así como tú. Sí, igual, a mí cuando yo me meto me miran hasta que no que te corte. Acá en el Perú, emprender es difícil. Emprender sostenible es más difícil. Y emprender con familia, tres hijos acá, no te imaginas. Tenemos fibras naturales, esta es una palmera. ¿Cómo hace palmera? La palmera de la chambira, que es esta, es la hoja, sacan hilos como estos. Se trenza a mano por artesanas peruanas, a las que nosotros también capacitamos y les compramos estos productos a ellas directamente. ¿Y ustedes hacen y los tiñen? No, no, ellos los hemos capacitado para que los tiñen. Ellos hacen los tiñen con tientes naturales. Pero, ¿qué pasa? Que estos se los compramos para ponerlos en nuestros productos. Esta es una palmera, es la chambira. Esto lo hacemos con Marcelina, que es una artesana que está en Iquitos. Ella nos vende el material que lo prepara. Esto lo trenzan, ¿sabes dónde? En su pierna, así. Van trenzando. Esta es una corteza de árbol, que se llama cetico. ¿Cómo? ¿Se saca la fibra? Este tocuyo, este tocuyo, no me vientas. Son nuevos materiales que estamos sacando. En el 2019 ganamos el reto bio de Proinnovate. Nos dieron financiamiento, pudimos comprar muchas pieles y justo se vino lo de la pandemia. Así que nos quedamos con esto enorme de pieles. No sabíamos qué hacer y en eso se vino la idea de hacer mascarillas. Y vine a la casa, conversé con Efraín y dije, amor, hay que hacer mascarillas. El cuero de pescado no te crea ningún tipo de alergia. Le pusimos además un filtro que se podía sacar, lavar, porque era de algodón orgánico con micropartículas de cobre que te ayudaba. Fuimos abalados por el Ministerio de Salud porque exportamos mascarillas a México y Estados Unidos. Y eso nos salvó durante todo el 2020. Aparte que no dejamos de exportar porque a Suiza seguíamos exportando billeteras. Y Proinnovate se ha acercado a ustedes, eso es lo que nos falta. Los ha llevado así a esta feria, que es el pabellón de Perú en Nueva York. Eso es lo que nos falta. Bueno, por favor. Además es un buen producto y hay innovación. O sea, estamos sacando nuevos materiales. Acá está la cáscara que se desecha, acá está la palmera, las resinas. Es una zapatilla que se hecha con paiche. Y la parte de acá es chiringa, el caucho natural que se compra en la selva. Y estos puntitos blancos son las escamas del paiche. O sea, no te hacemos cero desperdicio. He quedado gratamente satisfecho e impresionado. Ya los tuve en pandemia. ¿Se acuerdan que hicimos un live? Fue lo primero que hice. Sí, sí, sí. Y a raíz de eso, en el 2020, miren qué viene a aterrizar ahora en un contenido digital para YouTube. Por eso se me ocurrió pensar en ustedes cuando hablamos de emprendedores revolucionarios. Gente que además de crear un producto está generando una cadena de valor interesante. Así que, Frank Geila, los felicito enormemente. Espero que esto crezca un montón. Hermano, ¿cuándo empiezas a venderle a Gucci, Prada o a Valencia? Justamente para eso necesitamos este fondo. Para el cuero blanco. Para tener un cuero blanco. Y ellos puedan tener cuero rosado, celeste. Cuero que no tengan... ¿Ya se han llevado más? Mira, por decir, tú vas a ver acá. Estas manchas. Se ven unas manchas oscuras. Sí. Ya. Estas grandes marcas no quieren estas manchas. Quieren un cuero perfecto. Perfecto. Para que sea un producto... Parejo. Parejo. Eso es lo que nos falta mejorar en el proceso. Bueno, Frank Geila, espero que la próxima entrevista sea Virando en la Torre Eiffel. Diciéndome, bueno, Kristen, cerramos acá para el Fashion Week de París. Estamos con las grandes marcas. Frank Geila, ha sido un placer conocerte. Muchas personas después de mucho tiempo. Gracias. Me da gusto que el negocio haya crecido. Y ustedes sigan innovando. Ya saben, sigan a Kaya en redes sociales. Estamos en Instagram. Kaya, con Kaya Cuero de Pescado Peruano, Instagram, Facebook y ahora el TikTok. Me encanta. ¿Ah? También. Tranquilo. La primera casaca me la regala a mí. Ya, perfecto. Hay mucha informalidad en nuestro país. Demasiada informalidad. ¿En eso qué te limita a ser informal? Lo que te limita a ser informal es, por ejemplo, en poder acceder al crédito. La primera, digamos, la primera barrera que vas a encontrar. Una segunda barrera, cuando estás siendo informal, es que no puedes tener acceso a poder tener apoyo del Estado. A cualquier entidad que recurras a pedirle financiamiento te va a decir, oye, ok, ¿qué has hecho antes? Entonces, tú le puedes decir, ah, vendí, no sé, mil billeteras. Pero, ¿cómo lo demuestras? Con la declaración de tus impuestos, con las ventas que hayas realizado, etc. Entonces, la formalidad es un punto de partida. Hay fondos para temas de sostenibilidad, ¿sí? Que los da el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción. Hay varias entidades que están promoviendo constantemente el tema de la sostenibilidad, el tema de la creatividad también, a través del Ministerio de la Producción, que convocan a concursos y donde hay financiamiento sin retorno. O sea, es... Claro, creo en ti, toma y desarrolla. Desarrolla la idea y te lo dan, ¿no? Por ejemplo, para temas de internet, para temas de sostenibilidad, para temas de interculturabilidad, estas cosas, ¿no? O sea, para todo eso hay fondos. Mucho. Y una consulta ya para cerrar. Cuando emprendo, este producto tiene que ver un mercado, ¿no? Un mercado de clientes que quieran tu producto. Tú te recomiendas un proceso... Oye, lo que tú hagas, primero va con la familia. Ellos te van a decir que todo está bonito, está bien. Y segundo, amplíalo a tu círculo. No les creas. No les creas, ok. ¿Cuáles son las etapas, digamos, de contrastar tu servicio o el producto que estás colocando? ¿Qué recomiendas hacer? La familia, de hecho, siempre te va a comprar. Los amigos de la familia te van a cuidar. La familia te va a comprar uno o dos veces, ¿sabes? No te compran más. ¿Sí? O sea... ¿No? ¿Dónde realmente testeas? ¿Dónde testeas? O sea, ¿dónde realmente dice... Levantas esa muestra o esa información, dices... Acá está la información que yo... Si tú ofreces a 10 y quieres que los 10 te compren, es una locura, ¿no? Entonces, tienes que saber que una prospección de 10, de repente dos se van a parar a escucharte y de repente de los dos, uno te va a comprar o los dos te van a decir, oye, Cris, éxitos. Éxitos que te vayan súper bien. Me encanta tu producto, pero... En otra oportunidad, pero vas bien. Claro, vas bien, ¿no? Sí, te lo compro más adelante. Entonces, es importante que estés claro con eso. Que los nos que te diga la gente no le están diciendo no a tu producto, sino que de repente no lo necesitan. No lo necesitan. Y necesitas mirar o enfocarte bien, identificar quién es tu cliente. Quién lo necesita. Sí, perfecto. Lucho, ha sido un placer conversar contigo. Ya que estamos acá, ¿qué te parece? Hacemos una nadadita así en aguas abiertas. ¡Al toque, al toque! ¡Al toque! Negocio sostenible, donde se mantiene un equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y ambientales. Es decir, buscan generar impactos positivos en el medio ambiente, a la vez que priorizan la ética y el generar beneficios a la sociedad y son rentables económicamente. En el Perú solo existen 68 empresas con certificación B, reconocimiento otorgado a la empresa que utiliza el poder del mercado para dar soluciones concretas a problemas sociales y ambientales. ¡Suscríbete al canal!